Chicos este video es diferente al contenido que los tengo acostumbrados en mi canal ya que En este video les mostraré un pequeño video de una amiga la cual le quiere dar un mensaje A la población en especifico a las mujeres bueno chicos no los interrumpo mas agarra en Una botana yo soy bio y empecemos Hola amigos mi nombre es Alexia y el tema que les vengo a hablar hoy es sobre la apariencia física Nosotros las mujeres a lo largo de tiempo hemos buscado la forma de ser más perfectas con la cirugía No nos amamos tal y como somos Buscamos la forma de tener más boobies, bustos, pompis, naigas como ustedes le quieran llamar Para llamar la atención de una persona os suele tener like en nuestras redes sociales Nosotros las mujeres hemos visto que a la mayoría de los hombres no digo que todos Busca lo físico que es lo sentimental Una persona que te busca por tus sentimientos te hace sentir amada, te hace sentir querida Pero en cambio una persona que te busca por tu físico te hace sentir Pues no te hace sentir amada, te sientes incómoda La persona que te busca por tu físico nada mas va y te presume con sus amigos Diciendo no pues yo tengo una novia mas buena que la tuya O nada mas tener relaciones sexuales contigo Mujeres empecemos a valorarnos, empecemos a querernos Cualquier imperfección de nosotras es bella Eso es lo que nos hace ser únicas Hombres, sea como sea la chica Amela Aunque sea flaca, gorda, chaparra, alta, blanquita, aperlada, etc. Es hermosa, valorenla No crean que nada mas las mujeres tenemos derecho a amar También los hombres Hay mujeres que buscan nada mas lo material En este caso dinero Mujeres hay que cambiar eso Hay hombres que también tienen unos hermosos sentimientos Y no nada mas nos vamos a buscar por su dinero No Empecemos a amarnos, empecemos a valorarnos Amense Cada quien es unico Y bueno chicos esto fue todo Espero que les haya gustado la chica que vieron en el video Su nombre es Alexia Coronado como lo mencionó ella misma Y chicos si les gustó su Facebook se los voy a dejar en la descripción O en la pestañita de acá arriba Bueno chicos Yo soy Bio y nos vemos hasta la próxima Chao Chao